La Vanta La Vanta La Vanta El Mambólogo gozando, sí A todos quiero invitar a beber con Juan Con mi gente disfrutando, mami Esta paranda es Navidad Chamaquita, Rafi Díaz Barranda Navideña Me la gozo bien en Navidad Con mi chamaquita va a bailar Y se goza mi parampampam Hasta que amanezca de verdad Chamaquita, Rafi Díaz Aquí estoy de nuevo en esa Navidad Deseándole a mi gente mucha felicidad Para que todo el mundo lo pueda disfrutar Que sigas con mi mambo en esa Navidad Es tiempo de gozo Pa' abrazar mi gente Todos en familia Busquen mi aguardiente Y lo que quiero es romo 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 Soy yo Como digo En Navidad Voy a gozar esta paranda de Navidad Y en el Año Nuevo Con mi gente voy a bailar Ludísimo Voy a comerte a besos en esta Navidad Y sonando el cañonazo Contigo voy a bailar Traiganme del lechón Del ponche y la manzana Y que sigue el rumbón Porque se lo sacaba Ay, mi mamí A toda mi gente que está fuera en Navidad Un abrazo fuerte lleno de felicidad Aunque estén muy lejos Les queremos besar Un abrazo fuerte Y felicidades Pasó el mundo Con permiso, vacados Y dice En Navidad yo me vuelvo loco Loco, loquito, loco En Navidad yo me vuelvo loco Loco, loquito, loco Y no hay problema Ay, en esta Navidad En esta Navidad Yo todo lo voy a penado Ay, no, yo no tengo aquí familia Yo no tengo aquí familia Ni esto era ya a su lado con ella Dice que que nos juntamos todos A potarlo lo dejamos Oye Crispy Dime a Polanco O vuelve a todos los tigres Que hay que gozar de estas Navidades Oye Polanco Y cuéntale Chole A buen febrero que estamos Y felicidades pa' todo el mundo Ay, hombre You're burning We did it Make this mess Ay, robo pa' acá Libre, you know Que siga la fiesta Porque Navidad es igual a felicidad Sabor Pero Polanco No se lo beba solo el robo Si, pero compre también We got it That's right Nueve etapa Felicidades Nueve, manzame una uva Quiero un chile en el rabito Que aquí se va a gozar cuanto lecho Rimpi, tipi, tipi, tipi Vamos, vamos Levantame Felicidades, felicidades Bacado Y hasta nosotras ¡Ajuntos viajamos!